Buenos días senderistas, aventureros, excursionistas y domingueros Por fin hemos pasado de fase Y nada, pues esto es lo que voy a hacer yo también un poco con los vídeos Vamos a pasar de fase Este es el último vídeo que os presento de estos vídeos random que he hecho así durante la cuarentena Y ya vamos a pasar pues a lo que es este canal Que es un canal de, bueno, de rutas y de viajes Y nos vamos a conocer un poquito la República Checa Pero antes, bueno, pues quería dejar yo que sé un poco a modo de recuerdo Pues los vídeos tontos que he grabado durante la cuarentena Y nada, que sean tonterías y sea por hacer humor No significa que no me tome esto muy en serio Que ha sido una desgracia Sigue siéndolo en todos los sentidos Y nada, no me quiero liar porque bueno, los que me conocen saben como soy Y ya está Que vamos a ver los vídeos Y comenzamos con esos primeros vídeos de decisiones políticas Y esos momentos de caos que tuvimos Por favor, esto es muy urgente Se lo vuelvo a pedir al gobierno De verdad, volved a abrir las peluquerías Por favor Chicos, una preocupación más en este estado de aislamiento Acabo de abrir la nevera Y me he dado cuenta de que solo me queda una cerveza Pero es que encima es una ¡Cero, cero! Tranquilo Que no me cumple el pánico Tengo una solución Para estos momentos ¡Volarme la p***! ¡Está para abrir el suelo! Pasaban los días y comenzaba la locura ¿Pero qué dices si yo estoy perfectamente? ¿Qué dices si yo estoy perfectamente? ¡Aaah! 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 ¿Y qué me vais a decir? ¿Quién no ha hecho algún reto? Por supuestísimo que acepto el reto Primera fase Obviamente también me he apuntado a las modas Y me ha tocado felicitar muchos cumpleaños No voy a poner vídeos de todos porque en todos no hice vídeos Pero bueno, aquí os dejo unos cuantos Y empezando por el mío, que también me ha tocado celebrar mi cumpleaños en cuarentena Bueno, bueno, para la música Para, para, para Ahora que ya viene la tarta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gente? Pues aquí estamos Pues como ya sabéis, cumpliendo la cuarentena En cuarentena, pero No se lo digáis a la poli porque he traído unos invitados de lujo Bueno, aparte de la familia, que esos están por aquí A ver, decir hola, que pacha ¡Hola! Bueno, mirad qué pedazo de invitados tenemos Bueno, 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 bueno ¿Quién me iba a decir que iba a celebrar mi cumpleaños con Jul? Contanos que ha venido porque me ha prometido que se iba a portar bien, eh Si no, nada Iron Man Super Mario, Spiderman Capitán América De Monstruos S.A. ¿Cómo te llamabas tú? Suli Ah, es verdad, Suli Pikachu Y el Pollo Pepe Es que vais a decir vosotros que esto no es un cumpleaños de calidad Y nada, pues ya ha llegado el momento de la tarta Bueno, felicitaciones a... Felicitaciones, no felicitaciones para mí Que muchas gracias a todos los que me habéis felicitado Eso quería decir Y oye, muchas gracias también aquí a todo el grupo Super Mario, que ha sido tu idea, eh Me han dicho Que me han regalado, pues todos un poquito de su parte Cada uno lo que ha podido Y yo creo que esto me da para... Para medio rollo por lo menos Y nada Voy a... A soplar las velas Y nada, ya... Ya os imagináis, pues... Lo que voy a desear No lo voy a decir, pero os lo imagináis A ver... ¡Uy! ¡Felicidades! ¿Qué le dices al primo? Un besazo Mándale muchos besazos Porque ya cumple Treinta castañas ¡Atención! ¡De capa cae y la oiga! ¿Algo que decir, rubia? Pues no, tiene mucho que decir Pues nada Que lo disfrute usted Con salud Que ya sabemos lo que es tener un cumpleaños Encerrado ¡Hala! Muchos besos Mándale besos ¡Mándale besos tú! ¡Ay, ay, ay! Bueno, aquí estáis mixto Brother, hermano ¿Qué pasa, tronco? Pues ya ves Aquí estamos para felicitarte Otro cumpleaños en cuarentena Madre mía, como estamos Pero bueno, chavé, tío Es lo que hay Así que desde aquí Te vamos a desear Mucha... ¡Gracias! 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 Aquí tenemos todo lo imprescindible Tenemos nocilla Para hacer unos sándwiches Me voy a abrir un botijo en tono Porque ya tengo botijos Así que... Pues fiesta acá ¡Dale, Paul! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tú, dale! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Así! ¡Tájate! ¡A cumplir mucho más, colega! ¡Mua! ¡Te quiero un montón, tío! ¡Muy buenas, niños y niñas! Me han dicho que por aquí Hay un pequeño héroe que cumple años ¿Quién es? Es este ¡Ay, qué jovencito se te ve! Pues cumple cuarenta, macho ¿Cuarenta? Pero si parece que tiene el diez ¿Cómo se mantiene el hijoputa? Bueno, aún así ya han pagado el espectáculo Así que espero que lo disfrutes ¡Vamos allá! ¡Aaah! Bueno amiguito, espero que hayas disfrutado de este super hiper mega guay cumpleaños que te hemos preparado Y nada más, que cumples muchos más y sobre todo ¡Felicidades Giorgator! También hice un corto, un corto muy malo, lo hice yo solo Bueno, Natalia me ha ayudado algún momento con la cámara Pero vamos, me lo apañé yo para hacerlo todo Y buscando huecos, evitando al peque Porque si no venía, ¿qué haces? ¿qué haces papá? ¿Qué pasa? ¿qué le vas a darme la hamburguesa? Así que parece que no, pero tiene su mérito Por aquí arriba os dejo el enlace, pues si todavía no lo habéis visto Y nada más, después de estas chúminas Pues deciros que ya en los siguientes vamos a pejar un poquito Como os he comentado al principio Nos vamos de viaje a la República Checa Y nada, desde aquí pues ya sé que se ha dicho por H y por B Y lo seguirán repitiendo hasta el infinito Pero bueno, vamos a intentar Intentar no, hacer caso Que las indicaciones tampoco son complicadas Distancia de seguridad, mascarilla No hagamos el cabra Que esto no puede volver a pasar Por lo menos que por nuestra parte no pase Y nada más Que mucho ánimo a todos Y que nos vemos en el siguiente